La euforia se calma al compás de la solemnidad del himno nacional. Iniciado los 90 minutos, los nervios también hicieron su aparición, al igual que el primer gol de Suiza. La esperanza no se perdía, incluso algunos reclamaban errores arbitrales. Pero esos reclamos no fueron suficientes para detener la ofensiva suiza y dos anotaciones más se contabilizaron en el arco catracho. Al finalizar el encuentro la decepción fue evidente y surgieron los responsables. Si un jugador no se motiva por el hecho de estar en una selección, jodido. Jodido está perdido, ¿a dónde debe estar? Que se vaya, que diga. No señores, este no es mi lugar, yo me voy. Que venga otro que tiene ganas, que tiene ganas de estar acá. Eso es lo que necesitamos. Exento para muchos de estos resultados, el cuerpo técnico. Los colombianos los dos han sacrificado, pero no hemos desarrollado, los hemos estancado. Otros aseguran que el destino influyó. Es cuestión del destino, tuvimos oportunidades, las cuales no se dieron, pero acá estamos, ¡viva la H! Aquí también opinaron que el análisis tiene que ser más profundo. Tenemos buenos delanteros fuera del país y extranjeros que son máximos goleadores. Yo lo he transmitido en España, es el máximo goleador de la Liga Española, en segunda división. No lo llaman y metemos a esta torta de benzo, metemos a Jorri Palacio y todo. El problema de Honduras es administrativo. En lo que sí concuerdan es en el deseo de volver a un mundial. Claudia Almendares, hoy mismo. Sacaron fe para el milagro entre la incertidumbre. Y no fue tanto el Sol el que quitó las sonrisas, hasta de los payasos. Los más unos cuatro o cinco jugadores los que recataban de ese equipo. No, 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 ese equipo lo demás no, en mayoría no. No, el Bayern ya está muy pasado de edad. Benson, no, Jonchiripa, las que le salieron. No dejaron ahí la lista de culpables. Pobres como Bekele, muy deficientes, pierden mucha marca. No genera nada en ataques, muy difícil así. ¿Y quién dijo que porque son seleccionados son los mejores jugadores? Se preguntaron. Buscar cipotes que realmente quieren jugar, realmente quieren dar todo por el todo. Pero los cambios no solo deben darse en la cancha. Enjuiciaron. Mire, para principiar Calleja ya tiene que renunciar a ese puesto. Hagüí, todos los miembros de la selección que le den oportunidad a otro. ¿Para qué? Ese Calleja lo tienen a la entrevistar, aunque dijo, su billeto con participar, ¿cómo es posible que esta gente con la mentalidad tan pobre? Por ejemplo, el técnico no puede hacer nada porque son ellos, son ellos los miembros de Medajú quienes le imponen los jugadores a él. Entonces, para mí, y otra cosa, a Ronnie Martínez, ¿para qué lo lleva si no le va a dar oportunidad? Ah, mire, ese Jerry Palacio, ¿para qué lo mete? Es decepcionante lo que es. Apuestan hasta darle adiós al director técnico. Más bien es por el dinero, por esos dinerales que se les paga. Y ese dinero, pues, creo que un hondureño podría ganárselo. Tal vez con más amor, no solo al dinero, sino que a nuestra elección. Y pasados los 90 minutos, a guardar la decepción y que siga la vida. Soy el payaso cañonazo, apellido Calzoncillo, saludo para mi abuela que no tiene tele. Juan Carlos Paz, hoy mismo.